Estás visitando a Neuerman, que está teniendo un movimiento increíble por estos días, la gente está aprovechando tus propuestas. Empezamos mostrando un poquito lo que son, qué te ha quedado en algodón, por ejemplo. Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, me quedo todo, tengo camperas con capuchas. Ya empezamos con ropa más liviana, más fina. Te muestro. Camperas así, con capuchas. Pero viene con fresa. Bien, algunas están con frisas y otras no. ¿Ves? Sí, y después tenemos de lanillas, que son livianitas, también con capuchas, y hay sin capuchas también. Después tenemos suéter, bueno, te comento que está todo con un 25% de descuento. Ya para, si Dios quiere empezar a terminar la temporada esta, ya empezaremos de nuevo en septiembre con... Bueno, los suéteres uno puede ver la variedad. Ahí mostramos en un color ladrillo que está genial, pero después tenés en color bordeaux, el clásico negro. Hace incluso, bueno, esta propuesta que ya llega un poco más liviana, ¿no? Sí, tenemos remera, mangas largas también, lisas, con motivos, y también mangas cortas, en los colores que necesiten, también hay oscuros y claritos. Bueno, pasando justamente a la parte de sacos, ¿eh? ¿Esto que es en una tela de gabardina? Sí, esto sería gabardina, es algo liviano, práctico, como verás. Ahora los chicos usan mucho con una remerita abajo y, bueno, y sale ahí en colores azules y negro. Esos son los colores que ya me están quedando, se han llevado prácticamente todo. Así que, bueno, por eso estamos largando con un descuento de un 25%. Bellísimas camisas. Las camisas también, hay elastizadas, hay entalladas. Claro, las que vienen con el cuello y el borde de otro color. También vienen con detalles combinadas, sí. Sí, sí. Bueno, venía a hablar de esta, que me encanta, ¿eh? Está muy linda. Bueno, viendo la ropa, en este caso, que tiene una importante variedad de stock, pasamos a este sector que es el de pantalones de jean. Sí, estamos con el famoso chino que nunca pasa de moda. Bueno, lo llevan mucho los señores y también los chicos. Y después los jeans también tenemos clásicos. Y estamos con algunos que son rotos y otros elastizados y todo. Así que hay una variedad de jean importante. Bueno. También babuchas. Lo que es en diferentes colores. Todo Daniel Casim. Sí, los jeans también hay en diferentes colores. Y después las babuchas. Sí, todo es Daniel Casim. Bueno, esto es en algodón y vemos que está en color azul. Y también tiene diferentes texturas. Sería azul, negro y gris. Pantalones de color. También, ese es el pantalón chino que hay en varios colores. Y también está el de vestir, el negro. Bien. Vamos a lo que tiene cierre. Que esas serían las camperas que habíamos dicho acá abajo. Claro, esas son camperas con capuchas y hay otras que no tienen capuchas. Si querés, te voy a sacar una. Bueno, así vamos viendo todas las... Estas son sin capuchas. Las modalidades o algunas al menos de la propuesta que estás teniendo en... Los chicos las llevan, tienen cuero, combinación con cuero y no es tan pesada. Vos verás que ahora ya empiezan como los días más cálidos y buscan, no están frisadas. Y bueno, también se llevan estas. Estas son las camperas que están... Bueno, hay una propuesta muy linda que también estamos viendo, pero nos llama la atención porque... Daniel Cacín, vos decidiste traer todo de hombre. ¿Y de a poco vas a traer ropa de mujer? Esa es la idea. De a poco, sí. Vamos. Ya vamos a avisar cuando ingrese lo que es ropa femenina. Y eso son algo de regalería que se trae. Por ahí viene alguien a buscar ropa de hombre y se lleva algún regalito y bueno, para la novia, amiga o lo que sea. Viendo también lo que es para hombre medias y billeteras, que es algo que nunca está de más. Exacto, sí. Hay medias, billeteras, slip y boxer. Ale, si te parece, vamos viendo un poquito lo que te queda en vidriera también y mencionar los horarios y días de atención. De lunes a sábado, de 9 a 12 y media y después a la tarde, 4 y media a 8, 8 y media, a veces 9, o sea, depende. Estamos un poquito más a veces. Hay que aprovechar porque, bueno, justamente lo que estás haciendo es renovando el stock. La gente puede aprovechar los corbatines, los cintos también, que es otro... Tiradores, también hay tiradores y camisas. Y ahora empecé a trabajar con unos estampados también, que están muy buenos, que te muestro por acá. Sí, vamos viendo. Eso es última moda, está teniendo, por supuesto, el auge en todas las fiestas, ¿no? Porque es ropa muy delicada. Y es como más para adolescentes, son talles más chicos y los llevan los chicos para salir y eso, o sea, son más para adolescentes. Y talles chicos, que por ahí los chicos no consiguen estos colores en talles pequeños y, bueno, se les complica. Y, bueno, acá son bien chiquitos. Qué lindas propuestas, ¿no? Y hay de todos motivos, así que están... Hasta incluso tenemos el tradicional militar, como... Ah, claro. Lo que llega en colores verdosos y con esas tonalidades particulares, ¿no? Sí, 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 lo usan mucho los adolescentes. Les gustan mucho esos colores. Qué buenas combinaciones. ¿Tela, jean? ¿Vemos en el cuello, digamos? Sí, sí. Sí, ¿con qué se... preferentemente con qué? ¿Con chupín o con jean? Sí, sí, eso es con jean. A veces lo usan los chicos, lo usan con lo que sea, con jean o chupín. Hoy la moda es tan permisiva. Totalmente. O sea, se usa todo. Bueno, te agradecemos y, por supuesto, recordarnos la dirección para aquellos que quieran venir a conocer tu marca, tu marca. Y, bueno, tener en cuenta esta próxima posibilidad, ¿no? Que tiene que ver justamente con agregar ropa para mujeres. Bueno, entonces, sí, estamos en San Martín, 4.85, frente a la terminal sería. Y, bueno, los esperamos acá para que vengan a mirar. No es necesaria la obligación de compra. Se puede venir a mirar cuando quieran. La verdad que está teniendo muy buen resultado y le agradezco mucho a la gente que se acerca y viene a ver todos los días y nos lleva algo. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.